Bien amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a los cursos de mi empresa propia. Mi nombre es Edwin Escalante y hoy tenemos varios temas interesantes con referente a sus ideas de negocio. Bien, la clase básicamente trata de cómo pasar de esa idea, de ese proyecto que tenemos y convertirlo en un negocio exitoso. A esta metodología o a este procedimiento se le conoce como modelo de negocios Canvas. No tiene más de 5 años estas metodologías y justamente lo que tratan de hacer es que invertamos nuestro dinero pero que al final tengamos una rentabilidad interesante. Ustedes saben que en el Perú, por ejemplo, somos uno de los países que más emprendedores genera por per cápita, pero sin embargo son emprendedores que no necesariamente son rentables. Entonces, usualmente la mayoría pone un negocio por su asistencia. Entonces, la idea de la clase básicamente es cómo puedo hacer un negocio pero que a la vez sea rentable, a la vez que sea sostenible. Cómo que muerto ese negocio, un modelo de negocio exitoso. Bien, entonces vamos a trabajar con varias metodologías y también vamos a requerir la participación de todos ustedes. Justamente por eso me gustaría un poquito de repente poner una lista de algunas ideas de negocios que ustedes quieran hacer y de esa manera trabajarlos justamente en clase. ¿Alguien que esté interesado en un negocio local? Por ejemplo, poner un restaurante, un salón de belleza, una juguería de la clase. ¿Nahí todavía? ¿No? ¿Qué negocio vas a poner en tu caso? En la comercialización de aceite de oliva y de aceitunas. Ya, eso la vamos a vender a personas o empresas? A empresas. Bueno, en tu caso, mira justamente está acá, ventas de empresas. ¿Me repites su nombre? Ángela. Ya, entonces vamos a poner acá Ángela. Comercialización, venta de aceitunas y otros productos derivados. Y en este caso, tu mercado van a ser empresas. Bien. Ok. Detenemos uno. ¿Alguien que esté interesado en exportar de repente? Importar de la clase. ¿Usted, señora, qué negocio quiere poner? Para vender la manera. Ah, claro. En este caso también vamos a estar en ese mismo lado, ¿no es cierto? En lo que es ventas a empresas. ¿Usted, señor, de repente? Sí, lo que son papas procesadas para vender a restaurantes. A restaurantes. También estamos en el mismo rubro. Así que vamos a varios negocios para empresas. ¿Al fondo, señores, ustedes? Es lo que es complementar a empresas para empresas. Ya, también. ¿Ustedes también para empresas? Ok, bueno. Mientras vayan los otros compañeros, ya tocaremos temas justamente de importación, de exportación, de repente también comercio electrónico y otros temas que pueden ser interesantes. Y vamos trabajándolo durante la clase. Ok, entonces, la idea justamente otra vez es cómo quemarte este negocio o este negocio que ya tenga un modelo exitoso. Bien, entonces vamos a un poquito hablar sobre las nuevas metodologías que vamos a utilizar. Como les digo, no tiene más de cinco años. Algunas veces sí, menos todavía. Bien. Hasta hace unos años, cuando uno iba a una escuela de emprendimiento como empresa propia y quería poner un negocio, se trabajaba un documento. Que seguramente ustedes lo han escuchado por ahí. que se llama Plan de Negocios. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre este tipo de documento? ¿Sabe un poquito al respecto a Plan de Negocios? ¿Sí? ¿Usted cabía? ¿Cuál es su nombre? Alberto. Alberto. ¿Qué cosas es Plan de Negocios? Un poquito explicarnos para que todos... Con tema de costos. Ya. Mi proveedores y mi cliente. ¿Pero qué es? ¿Es un manual? ¿Es una guía? ¿Es un documento? Es una guía. ¿Es una guía? Ok. Es un documento que se escribe, obviamente. Y ponemos todos los aspectos de nuestro negocio o futuro negocio para implementarlo. En el caso tuyo, ¿me repetías qué negocio es? Para vender pollerías y otras empresas. Entonces, digamos, número uno. Cuando hacíamos tradicionalmente el estudio de mercado, lo que hacíamos era averiguamos en diferentes pollerías pollerías, qué tipo de papas compran. Le preguntábamos a la competencia justamente qué productos vendían en las pollerías. Trabajábamos con proveedores. De repente hacíamos encuestas. Pero el problema, inclusive, ahí es que las encuestas son un poco difíciles porque las pollerías, pues, no son personas haciendo un montón de van a responder. Pero, en fin, trabajamos en este mercado para ver qué tipo de papas, qué cantidades, qué forma de presentación, costos, todo, digamos, el tema de las ventas. Una vez que veíamos eso, trabajábamos en la parte de procesos de producción. Justamente, si yo iba a dedicarme solamente a la comercialización y comprar proveedores que cortaran las papas o comprar unas máquinas cortadoras, de dónde iban a venir los insumos, que son las papas, cómo iba a ser la distribución. Yo lo voy a distribuir, voy a contratar a una empresa para que lo transporte. El equipo, el equipo de mi empresa, quiénes van a trabajar. En este caso, lo que se conoce como la organización. Quiénes van a vender, quiénes van a comprar, etc. Los trámites de formalización, posiblemente, no necesariamente digesa en este caso, pero igual algunos trámites de sanidad. Otras cosas adicionales, y al final se trabaja la parte de finanzas. El flujo de caja que hacemos en la asesoría, justamente para ver qué tan rentable puede ser ese negocio. Bien. Vamos a suponer, vamos a suponer de que, haciendo toda la evaluación, nos sale que la inversión inicial de este negocio asciende a unos 50.000 soles. Incluido capital de trabajo, alquiler local, etc. Bien. Entonces, ¿tú no lo traes me repites? Soy un poco malo por los nombres. Alberto, Alberto, pones el negocio, invita los 50.000 soles, justamente tu bolsillo solo tiene 50.000 soles, o sea, en otras palabras, pones todo tu capital. Pone el negocio, Alberto, y ¿qué puede pasar en el futuro? ¿Se van a cumplir todas las cosas que Alberto poste en prea de negocios? ¿O no? ¿Tú qué piensas? Tal vez, sí, y algunos puntos. A ver, Ángela, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? De repente, producción. Ya. De repente, él compró unas máquinas, ¿no? Que son para un tipo de papas más delgadas, tipo las cadenas, pero de repente sus clientes quieren unas papas más gruesas, puede ser. O están diseñadas para un tipo de papas que son diferentes a las peruanas, habría que importarlas de Holanda usualmente. Podría por ahí fallar, ¿no es cierto? ¿Qué más podría fallar? ¿Qué más podría fallar? ¿Qué podría fallar? De repente, el personal, ¿no? Ya. Ahora de... Ahora de... Ahora de... ¿Qué más papas? Ya. ¿Todo así como igual que el mismo dueño? Ya. Digamos que por ahí falla el control de calidad. Algunas salen más grandes, otras salen más chiquitas. Las que sean feas, digamos, ¿no? No quitan los gusanitos, digamos. Entonces, todas las cosas que pueden fallar. De repente, él es bueno produciendo, pero no vendiendo. Y de repente no hay una persona que venda. Entonces, por más que tengamos producción, ninguna pollería, ¿no? Los convencemos. Recuerden que las pollerías ya tienen proveedores. Nosotros vamos a ir a quitarles el mercado, que es diferente. Y la pregunta que nos van a hacer, y la vamos a hacer en un momento, es ¿por qué deberíamos comprar a ti en vez de los que ya tenemos? ¿Qué diferencia, qué valor agregado tiene? Justamente, de eso se trata el modelo CAMAS, que ahorita lo vamos a trabajar, ¿no? Bueno, y en general, muchas cosas que pueden pasar. De repente, quiero ir a un motivo de presentación. Esas modificaciones suceden porque en realidad lo que tenemos acá es un grupo de hipótesis. Como si fuéramos científicos, ¿no? Yo supongo que mis clientes me quieren comprar 100 kilos diarios. Yo supongo que mi equipo requiere tal vez máquinas. Yo supongo que necesito solamente un vendedor. Yo supongo. Yo supongo. Y en la práctica, al final, cuando ponemos un negocio, van a haber errores. Es parte natural del proceso. Todavía no conozco lo que mi cliente realmente quiere. Es parte del proceso. Y voy a hacer cambios. A esos cambios se le conocen como pivoteos. En básquetbol, cuando tú no puedes ir por un lado, pivoteas. O sea, mandas la pelota al compañero que está al otro lado. Entonces, esos pivoteos, esos cambios, implican mayores gastos. Vamos a tener que aumentar acá un poco más el dinero. Entonces, al final, el plan de negocios no es malo. Toma muchos meses trabajarlo. Pero al final, no es realmente lo que va a pasar. Dedicamos tiempo al plan de negocios. Y aparte, inclusive, de repente, nos falta plata. Entonces, justamente en este proceso aparecen varios autores. Uno de ellos se llama, justamente, Hostel Wolder. Que creó hace unos años un modelo llamado modelo Canvas. Dijo, nosotros no somos empresarios todavía. Somos emprendedores. Entonces, todavía no conocemos realmente lo que los clientes quieren. Pensábamos, pero todavía no lo sabemos. Entonces, en vez de trabajar un plan de negocios propiamente dicho, lo que podríamos hacer es trabajar una hoja de papel, una hoja en Excel, una pizarra, con los nueve elementos más importantes del negocio, entendiendo que estos después se van a modificar. A esto se le conoce, justamente, como el modelo Canvas. Identificar a qué tipo de pollerías vamos a ir. No vamos a ir, por ejemplo, a las cadenas. Ellas van a requerir seguramente otro tipo de contrato. O de repente, quieren que financien a 60 días. Tenemos que ir, de repente, a las pequeñas. O provincia. No sé. Habría que ver a qué tipo de pollerías. O también podría ser otro tipo de restaurantes. También, no solamente pollerías. La propuesta de valor. O sea, exactamente qué cosa le vas a ofrecer a él que los demás no tengan. De repente, si son pollerías pequeñas, te dicen, sabes que, Alfredo, necesitamos solamente 30 kilos diarios. Entonces, ¿tienes la capacidad de entregarme cantidades pequeñas todos los días? ¿Podrás con tus costos? Entonces, de repente, por ahí está. O te pagamos cada semana. No sé. Algunas cosas adicionales que se requieran. Posiblemente, ver el tema de la movilidad. Y aquí hay un tema importante. Porque tú vas a transportar los canales de distribución. Tú vas a transportarla a la mercadería. Y de repente, la cantidad no es suficiente. O sea, estás pagando gasolina por un vehículo que tiene espacio. Posiblemente, en el proceso, tengamos que hacer asociaciones con otros proveedores. Para transportar a la vez papa, chicha, otros insumos. Entonces, en cadena, simplemente llegamos a la pollería y vendemos más cosas. Posiblemente no sea tan rentable un solo producto. Habría que ver. Mantener la relación con los clientes. Eso significa cómo hacer que nos sigan comprando. Tener un pequeño sistema que os explicará, que se llama CRM. Para que tú puedas hacer seguimiento de las compras. Son programas gratuitos que hay en internet. Y básicamente, las partes más importantes de tu negocio. Las actividades y los recursos claves. Y al final, en la segunda parte de la clase. Convertir esto en qué cosa? En modelo de Excel. En modelo de costos. Para ver cuánto vas a ganar. Cuánto vas a gastar. Y lo que se conoce como punto de equilibrio. La cantidad mínima que tienes que vender de papas al mes. Para que el negocio sea rentable. La cantidad que tienes que vender al mes. De aceite de oliva. Para que el negocio sea rentable. La cantidad de servicios que tienes que realizar al mes. Para que el negocio sea rentable. Entonces, este mueble es el que vamos a trabajar el día de hoy. De hecho, yo tengo un Excel. Al final de la clase les voy a decir cómo sacar el enlace. Para que lo puedan descargar. Acá está en el plantillo en Excel. La vamos a trabajar. Pero más que nada en la asesoría seguramente. Ahorita vamos a simplemente trabajar con algunos ejemplos. Posiblemente de ustedes. Bien. Hasta acá alguna pregunta. Alguna consulta. Por ahí. Sí, claro que sí. Porque a mí yo tengo una idea de hacer un negocio de operación. Ya. ¿El servicio qué cosa es, por ejemplo? El servicio de limpieza. Ya. Para oficio. Entonces, ahí viene otro tema, ¿no? Servicio para quién? Para casas o para empresas. Para instituciones de empresas. Para empresas. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué tipo de empresas son las que más requieren limpieza que otras? ¿Cuáles podrían ser? Institutos. Instituciones del Estado. O mercados, inclusive. O sea, habría que ver, por ejemplo, si yo tengo un negocio de atención al cliente, donde tengo un montón de tiendas, o sea, digamos, un banco, por ejemplo. Entonces, me interesa que siempre esté limpio, ¿no? Un restaurante, por ejemplo, contínuamente tiene que estar limpio. El baño. Todo, ¿no? En cambio, en oficina, puede pasar tres o cuatro días. Entonces, preguntarnos qué tipo de negocios son los que requieren un mantenimiento más frecuente y de repente ellos enfocarnos en la hora de vender, ¿no? El baño. El baño. El baño. ¡Gracias!